Es un robo lo que están haciendo, las Nilo Medina tienen que bajar la tarifa eléctrica, obligatoriamente. Mi Quique ya la bella, por ti se convirtió en favela. Yo y tu pueblo te sentamos en esa silla, entonces vuela, vuela y por aquí no te haces mal que nos vuelve a cogerla. Tú estás loco, mi casa al agua se despenquecoco, todos los materiales caros y yo hasta pocas fiestas toco. Nos subieron la funda de cemento, no clavo y varilla, nos subieron la plancha de cine, cacajo y puntilla. Nos subieron la cola, lo alambre, el PVC y gravilla y pa' tú hace un cuartico más o menos se va una manilla. Y el agua, ahora ellos las mandan semanal, como si Dios creó pa' ellos solo, tú eso manantial. Y el agua potable, y ahora es que esta cara tú lo sabes, nos subí en los botellones. No quitanla de la llave, tú lo coges suave mientras el pueblo muere lentamente. Sin saber que en un país sin control crece el delincuente y abusador.